Como parte del compromiso con el desarrollo social, se dotó a 107 municipios de un vehículo especializado para trasladar a personas con discapacidad hacia los centros de salud o de rehabilitación. Se ha venido estabilizando el abasto de medicamentos en todos los centros de salud y los hospitales del Estado. Además, dotamos a todos los municipios con una ambulancia nueva y equipada. Rehabilitamos centros de salud que llevaban hasta 50 años sin intervención mayor. A pesar de la atención, hemos prestado a la salud de las mujeres. Este año, atendimos a 50 mil mujeres embarazadas y realizamos más de 48 mil mastografías con equipos móviles. Sin dejar de reconocer nuestros retos, podemos afirmar que gracias a la responsabilidad y al compromiso del personal médico, Michoacán se está convirtiendo en un ejemplo en materia de salud.